Hola, soy Juan Felipe, ingeniero de Vice Energy y les queremos desear una feliz navidad y un próspero 2024, lleno de muy buena energía y muy buenos negocios. Feliz navidad para todos, Merry Christmas for everyone, Taiya, Shang, Tang Pai. Estoy inocente con Taiya y con Taiya, enviando los deseos navideños de Taiya, que se acuerda la Navidad y el año nuevo. Y les deseo tan feliz, feliz Navidad y que todos los que quieran, que hagan realidad y así de su manera, Taiya y poder vivir una vida muy mejor. ¡Gracias!